Buenas noches, buenas tardes, hola, 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 vamos a iniciar una nueva ¿Cómo seguís vos de tu viaje? Yo sigo calidad Aquí vamos Vienes a chapear de cara, te pegaron ¿Por qué? ¿Quién anda yo? ¿Juanchón o yo? ¿A qué? Juan anda Pero ese es un delito ¿Es un delito? ¿Por qué? Porque como yo me voy a tomar la moto ¿Y por qué no voy a tomar la moto? Todito el día para trabajar Y la moto que haces Y cuando la moto tiene que ir a la chistar Juancito, eso no se hace porque es un delito Yo lo puse con la autoridad ¿Con la ley? Ajá ¿15 años de cárcel? ¿Puedo hacer? Bueno Yo no lo he dado aterrizar Yo todavía quedo volando No hay una pista donde aterrizar Sí Ah, el hielo todavía no ha hallado algún aeropuerto disponible donde aterrizar todavía El hielo todavía no ha hallado algún aeropuerto disponible donde aterrizar todavía Aterriza en pistas clandestinas Aterriza él Ajá El tigre en un medio patio que hay por ahí Ahí se parquea Y ya deja de funcionar Luego, luego, luego Juancito y usted han ido chapiando aquí Sí Y es parejo que es hermoso ¿Por qué no aquí? Lo que pasa es que voy a armar todos los palos Y acordate cuando caen las ramas de los tristes Apúnteme Que un palo Córreme Que la rama dio un palo Muy chiquitito por el palo Pero cuando caen todas las ramas Sí ¡Va! ¿Ustedes que aquí van a dejar limpio todo? Sí Voy a armar palos de frutas ¡Ugh, chica! Como Focote y mango indio ¡Nance! ¡Nance! Vamos a ver qué más se pueden ver aquí Palos de coco No, coco no No, no, no El coco no El coco no La ranja, la marina, el limón Tal vez a nona De nona a ida es un palo Es a nona de monte Hasta el palo Aquel día, bicho, les iba a traer unas a nona Pero no es a la traje porque, digo, ¿quién quiere y no les gusta? Por eso aquí hay trabajo, que quieren trabajar a 3 dólares a mayoría Y el desayuno, les voy a vender a... ¿A cuatro? ¡Cuatro! O sea que prestamos tu dólar Y te venís a trabajar porque si no es endeudado vas a quedar Ay, qué mala idea, desayuno dentro de esa camisa Pero bueno ¿Quién de ustedes, bichas, es este... Inconosa de la piel? Yo, bichas también ¿Y vos, tigres? Pues yo, este no, pero a ver, ¿no está? Sí, ya No, es que te pica, es que pica, pica Cuanchón, ¿a dónde es que estaba el que usted me dijo? Ah, allá abajo, pero este... Hoy de la mañana que estaba trabajando ahí, vi que ahora el cascarón estaba nomás Pero es que hay que hacer un puesto que no es tan feo, porque tal, le van a salir los lluvos Sí, sí, pasate Ay, no la chula, allá va Dale, vuele, 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 pues No se vaya a rayar, ya va Yo me iba a pegar con la pata, por eso me bajé Ella siempre tiene esa costumbre Ay, amiga, te abriste Mira, amigo, usted solo mire Vaya vela Ves, miren y cierran mejor Ajá Amiga, vení a agárralos Creo que voy a poder hacerse los pantes, vos No, vas a morir, vas a morir ¿Quién se quiere ganar 500 pesos? Anóteme, vuele Tiene que trabajar, vuele Apúntale Bueno, ¿qué pasa? Uy, uy, el palo Uy, no vayas a... Amiga, vení a hacer este palo para allá Que pase una primera y fue la otra, porque si no, este... Dale, Kenny Ay, yo no voy a poder Esta pata, mire La chula, rapidito se pasó, bicha Métala a meter aquí, ve Métala a meter, tírate Ya queda trabada de allí, Kenny Tire a este, viene la Kenny para acá, agarrala, ve Tire, tire Vaya vela Vaya vela Vaya vela Vaya vela Bien, como que no Lo que pasa es que la tira, no me cabe, mire Anóteme Bórrame Apúnteme Bórrame Ya la dejamos Paquete Ya la dejamos Vean, Indiel Gela, estuviera pasando a la esquinita Vé, vi, vi, vi Vé, vi, vi Uh Qué tiro mortal Llega es lo mucho que me voy a machetar vamos a ver estos señores como cuando fuéramos para la USA ustedes por que todas me con zapatos? bueno vamos a buscar uno aquí el que esta ahí? el 10 que quiere que sea para ustedes el que es? el chirizate vamos a buscar uno tiene que ser dos dos vaya ahorita les vamos a explicar como va a estar la situación venimos en esta pequeña y rara misión en no tiene pero esta muy pequeñito bueno ahí dejémoslo ahí, seguimos buscando parezco de la pasión entonces lo que venimos a hacer es esto lo hemos hecho una tan sola vez y no lo hemos hecho en este canal no lo hemos repetido en muchas ocasiones por la por la clase de cosas que es este la cosa que se va a tratar es que vamos a buscar dos panales con avispas uno va a ser para los bichos y otro va a ser para las bichas entonces este va a ser una ruedita las bichas osea las tres nenas se van a parar en apagar la ruedita y vamos a tirar el panal en medio y lo vamos a no se tiene que correr no hay igual para los bichos hacen la ruedita a los tres y tiramos el volado lo explotamos a yo así que gracias yo voy a llegar ahí le voy a hacer así un palito bórreme bórreme vayamos el primero necesitamos el segundo ahí está el otro donde? ese es para ustedes? no saben ese está cortado me da miedo no pican mucho y fíjate el chilizate es mas masito para cortarlo si la seña ahí se levanta de encima porque el chilizate lo tenemos aquí por el estadio usted puede poner maschilado aquí que no le pican la dispa no se hurgan tanto de que haga para andar uno ah? no hay el de este ya lo llamo ahí está el palo de anona indio india india ticuna se va buscando entonces el reto de este este si es reto miren no es volado no es solo puro guasaseo el reto este es del panal bueno el panal el panal no pica lo que pica o muerde son las avispas el culito nos van a enterrar estoy hablando no hay no hay hay una montaña ah ya se donde hay juan hay a la par es que como aquí no hay es como esta algo raro de monte aquí esta aqui esta original para jugar este paintball Panal, panal, panal Ya tenemos el primero Falta el segundo Hallando el segundo Y comenzamos El primero que se corra Vamos a agarrar otro panal Y se lo vamos a desposar en el lomo No, es que al quedarse uno quieto y móvil No le pican ni una Pero si le pica a uno Y ya dice el primer movimiento Ya la regó Pero no pican tan duro ¿Y quién es el que viene allá? De iguane De iguane Ya decía ahí está uno Pero no, naranja Bueno entonces Vamos a regresar en el próximo video Saludos, bendiciones Dios mío